La reforma educativa sigue su marcha abordando uno de los puntos centrales de la misma, la escuela pública. El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, presentó el programa de Escuela al Centro, que sigue los lineamientos de la reforma educativa. Se plantea cambiar desde la administración hasta el funcionamiento de las escuelas. Bienvenidos, yo soy Ezra Chabot. El programa incluye la entrega de fuertes recursos a las escuelas para mejorar su funcionamiento e infraestructura. Además de la posibilidad de que, de acuerdo con sus circunstancias, las escuelas puedan decidir si su ciclo escolar será de 200 o 185 días. ¿Qué tal? Soy Pablo Iriar. Pero otro capítulo importante es que se podrá reconstruir en un trabajo conjunto con maestros y padres de familia buena parte de la infraestructura escolar para la que se destinarán recursos sin precedentes. Hola, soy Jorge Fernández Menéndez y esto es México Confidencial. Se ha hablado mucho de la reforma educativa en muchos ámbitos, de la relación con el sindicato y con la coordinadora, de los maestros aviadores que salieron de la nómina, de cómo se va a trabajar en todos esos sentidos, pero me parece que un punto fundamental para cualquier reforma educativa es lo que ocurre en la base de la educación que es en las escuelas. Este programa, Pablo, Erra, buenas noches, es fundamental para que eso, para que la escuela pueda vivir y pueda trabajar con tranquilidad administrativa, para que haya la infraestructura necesaria, para que las escuelas se puedan adaptar en lo que ellos deseen y necesiten al sistema. Sí, me gustaría, por parte, si quisiera entender cuál es el cambio cualitativo de que las escuelas tengan autonomía para decir si son 185 días de clases o 200 días de clases con tal de que completen las 800 horas. Entiendo que ahí hay un cambio, pero me gustaría saber bien por qué. Mira, yo creo que el tema radica ahí en... Es el primer paso, esto que se está haciendo ahora, es el primer paso para bajar la reforma educativa al terreno de lo, diría yo, de lo real, de lo cotidiano. O sea, por un lado es darle a la escuela, a la escuela en función de directores, consejo técnico, maestros, padres de familia y alumnos, el control de lo que es el estar diario en un salón de clases. Todo el tiempo estamos hablando de una reforma educativa, que habla, que programas, que evaluar maestros. Aquí se está empezando a bajar al terreno de lo que es lo cotidiano. Por un lado, esta idea de que los... Tú lo decías, Pablo, de que finalmente los padres de familia, el consejo técnico, la escuela como tal, la comunidad donde están, pueda decidir que le conviene tener menos días de estudio, con más horas, pueda adaptar el modelo, darle una flexibilidad que no tenía anteriormente. Y creo que es un punto fundamental. Es un poco empezar a romper con la simulación de... Yo hago como que tú estudias y tú haces como que aprendes. Que era un poco la simulación en la que estábamos. Eso por un lado. Y por otra parte, el hecho de que los recursos empiecen a llegar directamente a las escuelas. Ese ya es otro punto. Ese ya es otro punto. Ese es otro tema. Pero yo creo que el primer paso es esto, el poder establecer y darle la flexibilidad para hacer de la escuela un mundo real en las comunidades donde están. Lo que tú decías, esto de los 185, 200 días, la idea es adaptarlo a cada entidad, a cada escuela. ¿Por qué? Porque hay estados de la República donde en verano hace mucho calor para los chavos, tienen que adaptar un poco ahí las clases. Me parece que eso es importante, más que por los 185, los 200 días, por lo que tú decías. Llevar que la escuela pueda decidir, porque ha habido mucho debate en ese sentido. Hay gobernadores que han decidido cortar clases antes por algunas razones climatológicas especiales en su estado. Pero más allá de eso, yo creo que lo fundamental es otra serie de reformas. Se le dio mucha más publicidad a esto, que es lo que platicabas ahora, el tema de la infraestructura y el tema de tener más maestros y el tema de tener encargados administrativos de la escuela que no sean los directores, para que los directores se encarguen específicamente de la parte pedagógica. No hay una contradicción. Se dice que habrá menos burocracia y vienen los subdirectores administrativos. ¿Cómo va a funcionar eso? Yo creo que el punto central aquí es que a quien le están quitando prácticamente el control es al sindicato. A ver, vamos a ir al punto. El problema es esto. La estructura educativa estaba basada prácticamente en entregarles el control operacional de la educación al sindicato, ya fuera coordinadora, que prácticamente era un modelo de militancia política y nada que ver con educación, o la parte del sindicato, en donde era un modelo de control político para fines fundamentalmente tanto electorales como de reparto de beneficios. Aquí lo que se está tratando de hacer es hacer a un lado esa estructura, estos delegados sindicales o estos encargados de zonas escolares que recibían directamente recursos y que eran los que los entregaban y por supuesto a cambio de toda una serie de prebendas y de acuerdos y empezar a romper esto, empezar a controlar directamente recursos que lleguen a la escuela, que la propia secretaría y el propio modelo educativo local tenga idea de que ese dinero se está entregando a quien debe entregarse y que definitivamente se construya lo que se tiene que construir. Hay que recordar que se van a incorporar 75 mil escuelas en este primer año a ese proceso que van a recibir, como tú decías, dinero directamente las escuelas para los problemas de infraestructura. Hay escuelas que no tienen, olvidemos que no tienen baño, no tienen techo, no tienen paredes, no tienen pulpitres, no tienen electricidad, no tienen agua, no tienen profesores, algunas tienen teleeducación y tienen presupuesto. Bueno, la idea es a esas 75 mil escuelas meterles dinero, hay un presupuesto inédito para eso y me imagino, me imagino, porque como dice Erra, que la creación de esas posiciones es para separar al director del que va a controlar el dinero. El director va a manejar la escuela, todo el ámbito pedagógico y estos administradores escolares administrarán, en el mejor sentido de la palabra, y sobre todo garantizar que el dinero llegue a las escuelas. Antes había una red, lo mencionaba Erra, una red sindical donde el dinero caía a cuentagotas a las escuelas y ya sabemos lo que ocurre, que son escuelas pobres, sindicatos ricos y alumnos reprobados. Y que se filtraba de lo federal a lo estatal a lo municipal, al sindicato y no quedaba nada. Y lo que me parece más interesante es que es la comunidad de la escuela, es decir, alumnos, profesores y padres de familia, los que deciden en qué invertir ese dinero, que no serán sueldos. Y creo que cuando uno ve esto que se está haciendo, uno finalmente se logra explicar, logra entender por qué estábamos en el nivel en el que estamos, o sea, por qué estamos en el nivel en el que estamos. En un modelo de educación en donde los recursos no llegaban, en donde los maestros no existían y en donde los alumnos no aprendían, era imposible pensar que tuviésemos un nivel educativo en donde una vez que los alumnos fuesen evaluados realmente, no en el nivel de calificaciones, recordemos que los alumnos pasan, aquí no había, o sea, aquí el sistema era yo los paso y que la vida los seleccione. O sea, aquí no había un sistema de filtros, de evaluación ni nada. El sistema sí funcionaba porque la idea era básicamente el hecho de que el sistema funcionaba como un cuidador básicamente de niños, formador en un concepto bastante demagógico de modelos nacionalistas, sin ningún tipo de conocimiento real y ahora de lo que se trata es de revertir esto con modelos reales que nos van a hacer a la hora que veamos los primeros resultados, de verdad va a ser un problema muy importante para resolver, muy difícil de resolver por el nivel de atraso en el que estamos. Hay otro factor relacionado con eso que también es importante. Desde los años 70 se decidió que los padres no se involucraran en el manejo de las escuelas, es una teoría pedagógica con mucho peso en aquel momento porque bueno, las creencias y la formación de cada familia no tenía que influir en la formación de los alumnos. Pero ahora la idea es exactamente lo contrario, es que los padres funcionen, las familias funcionen dentro de la escuela, tengan algún rol. me parece que es muy importante desde el punto de vista de las comunidades, me parece que también va a ser un capítulo que habrá que cuidar para que también haya un margen de autonomía en la parte pedagógica, en la parte de libros, de texto, en todo eso, hasta dónde llega la familia, hasta dónde no. no sé si ustedes han tenido oportunidad de ir a las reuniones estas que hace Aurelio Núñez en las escuelas cada lunes, la parte ahí donde intervienen familias, intervienen maestros e incluso los chavos en algunos puntos, me parece muy interesante, pero va a tener que ser un capítulo que van a tener que equilibrar muy bien, lo mismo que tú decías, para que también toda esta generación y todo este proceso administrativo no termine generando una segunda burocracia en la educación. Lo que sí es un hecho es que dándole más autonomía a las escuelas le quitas poder a los intermediarios que son donde se recogía el dinero, se recogían las prerrogativas y luego ellos lo vendían, entre comillas de decir, lo vendían como favor o lo vendían como cuotas a sus incondicionales en las escuelas. Esto es poner en marcha la reforma educativa desde su base, desde la escuela. Esa es la reforma educativa de verdad, o sea, todo lo demás son criterios superestructurales que se necesitan, a ver cómo haces con el sindicato en grandes términos, qué maestros, la evaluación, pero si no funciona desde la escuela, tú no tienes una reforma educativa. Eventualmente habrá que entrarle a planes y programas de estudio que también es un tema muy claro de volverlos reales, digamos, vincularlos a conocimientos fundamentalmente en áreas técnicas, en áreas de matemáticas y español, que es áreas muy dañadas por esta simulación como se ha manejado. Y el tema de padres de familia, ¿no? Ese se va con también la finta de que padres de familia intervienen de qué manera. En las escuelas privadas, por supuesto, pues como son parte de y pagan, se sienten hasta a veces dueños de ellos. En escuelas públicas el modelo es diferente. Lo que buscan los padres de familia es atención para sus hijos, que reciban, que puedan tener una retroalimentación, que sepan a dónde están y qué quieren. Y yo creo que... Es una suerte contra la loría. Así es, así es. Y funcionan de esa manera y yo creo que es importante. Vamos a ver una transformación muy, muy profunda del sistema educativo en ese sentido. Viene la otra parte, la reforma de los contenidos académicos, viene más adelante. Es decir, con la reforma educativa tenemos para un buen tiempo, pero lo que se me hace también interesante en este nuevo proyecto es la inclusión del inglés. Por lo menos en estas 75 mil escuelas pilotos, que son casi la mitad de las escuelas del país, un poco menos, son 200 mil, son 75 mil, donde habrá inglés. No podrá ser un plan de choque, como sería lo ideal. ¿Por qué? Porque no hay profesores suficientes, pero sí poner el primer pie, la primera pica en Flandes. Ahora en el año de la campaña del 99-2000 con Francisco Labastida que decía inglés y computación y era la risa de todo el mundo. Bueno, pues inglés y computación... La risa del círculo rojo. Del círculo rojo. El círculo rojo educado, ¿eh? Que tenía que tener inglés y computación, pero para la gente está medido en encuestas, fue el punto más importante que tuvo la campaña de Labastida, que se ha repetido hasta ahora, porque todos los candidatos ganadores hasta ahora, priistas o panistas, han repetido que se necesitaba inglés y computación y ahora está, como tú decías, en esta reforma que me parece ahí importante. Y creo que en términos generales hay que dar el trabajo de Aurelio Nuño como aquel al que le encomendaron exactamente esto y que está jugándose su presente y su futuro político en la gran apuesta de una reforma educativa para el corto y para el mediano plazo. Y lo importante para mí se juega el presente y el futuro de los niños, de la niñez mexicana en esta reforma que tiene que comenzar a avanzar y ya lo estamos viendo en algunos aspectos. Va a ser un proceso lento, no nos cansemos, no hay que dar marcha atrás y hay que exigirle al gobierno que no ceda, que no se eje porque cuando se tocan privilegios siempre hay presiones del otro lado. Sí, porque sin duda esta es una reforma que cambia, cambia muchas cosas, rompe muchas estructuras de poder, afecta muchos intereses y que tiene que comenzar, como se dijo, por la escuela, por la base. Pablo, Erra, muchísimas gracias. Gracias.